¡Suscríbete al canal! 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 Doble corazón, Colo Colo es alucinante, del barrio el tablón, desde un cura hasta un ladrón, esta es la pasión del pueblo que une a la población, es el tetracampeón, locura de mi corazón, si no lo sientes no lo entiendo, solo eres de cartón. 32 campeonatos de primera división, la libertadora y la recopa ganada en Japón, en muchas yo te vi campeón, también te vi perder y hacer crecer mucho más esta pasión, lo que no olvida la gente y siempre lo recuerda, de la mano de la garra fuiste campeón en la quiebra, como olvidar al equipo de leyendas, con goles de Marcelo Espina y Manolito Neira, Lobos, Menas, Quintero, Enrique y Guayquipán, no me llamo Braulio, pero al cacique soy leal, eres el popular de Chico, te vengo a lentar. Tengo más de mil historias dentro del monumental, difícil ser humilde cuando somos los mejores, esto va para la hinchada y para los jugadores, para la garra blanca que celebra tus goles, campeón hay uno solo y es Colo Colo señores. Tariqa Magallanes saltando en el tablón, apoyando al alto y compartiendo esta loca pasión, hasta romper la voz y dejar el corazón, por eso blanco y negro es el color de mi cajón. Me vi perder con Pachuca en aquella final, donde llenamos de artificio el Estadio Nacional, no paraba de llorar, pero me hiciste soñar, goles de Chupete Soso y el aguante de Vidal, el regate de Alexis, fierro, sango es igual, al mejor de América también yo lo vi jugar. Como el codo cierra a Mati Fernández, la va a clavar, el 14 de los blancos es un crack. Como el gol de Luca Barrios, después de vomitar, como Bravo el 2006, atajándose penal, como el con dos rojas, igual, pudo volar, a los Rambos Ramírez o a lo justo Villar. Como olvidar, Morón, campeón continental, con Marti Xoto y el Coca Mendoza como titular, Pizarro, Herrera, Marga, Ramírez y Garrido atrás, Yany Ormeño y Dabdrovsky, formación estelar. Desde Mirko a Borgi, hay mucho ganado, como Carlos Casali, el rey del metro cuadrado, gran chamaco Valdés y sus golazos anotados, pero el de Felipe Flores siempre será recordado. Gran luchito Mena, 11 trofeos ganado, como Chama, Gol y Tito Tapi, la promesa es a Morano, Valdivia mostrando la varita del Mago, celebrando en Pedrero Blanca las calles de Santiago. De la Galucha viví, historias son inolvidables, como el indio gigante y contra equipo chicos llegamos tarde. Uno, dos, tres, por el campeón, grita mi pueblo, que se vayan los accionistas y que muera blanco y negro. Recuerdo para un clásico que entrada no encontré y fui invitado de cortesía por Pajarito Valdés, el gol 216 de paredes, no celebré, luego vi un partido de libertadores al lado de él. Difícil ser humilde cuando somos los mejores, esto va para la hinchada y para los jugadores, para la garra blanca que celebra tus goles, campeón hay uno solo y es Colo Colo, señores. Tadica Magallanes saltando en el tablón, apoyando al alto y compartiendo esta loca pasión, hasta romper la voz y dejar el corazón, por eso blanco y negro es el color de mi cajón. Para todos los guerreros que han partido. 19 de abril de 1925, la fecha más hermosa que aprendí de cabrón chico, hace más de 30 años calentamos al equipo, por eso te recibo con los juegos de artifición. Son 97 años de puro corazón, son 97 años de historia, gloria y pasión, muchas gracias Colo Colo por esta gran alegría, de ser campeón en la quiebra y alentarte cada día. De la hermosa galería, soy la insignia del cacique que me inspira valentía, como licha que por verte deja todo en esta vida. Así me quedo sin entrada, la avalancha es conocida y aunque tenga que maquiarme con la perra, policía es la mía. Yo feliz me voy cantando para la comisaría, la salía, los guerreros me esperan con una fría y nos vamos a festejar en triunfo a la botillería. Cuando sales a la cancha mi corazón vuelve a latir, gracias Colo Colo por existir, soy del alba hasta morir, hoy es 19 abril, pues Darika, Magallanes, todos alientan por ti. Del chico aprendí que los colores se defienden, que se alienta hasta la muerte y que si se pierde esto es más fuerte, ese indio valiente que siempre va de frente, gracias Colo Colo la alegría de mi gente. Vamos cacique, pasión de multitudes, eres el más grande de todos los clubes, vaya donde vayas contigo siempre estaremos, eres símbolo Mapuche, la insignia de los chilenos. Como esos guerreros con derechos de admisión, que se le ingenian para ver al campeón, nunca olvidaré cuando rapeé la formación, fue lo más hermoso que vivió mi corazón. Una vez un Paco me arrestó, por andar de blanco y negro me jugó, en el retén me dejó sin ninguna razón, el partido comenzó. Paredes hice un gol y lo grité adentro del furgón, como tengo mi historia, tú también tienes la tuya, que la sangre Mapuche por tu cuerpo fluya, que este amor no se destruya, menos por la patrulla. Ningún Paco culiao comprende esta locura, el amor a la camiseta del araucano, en los momentos buenos, en los momentos malos, siempre talentamos más en tu cumpleaños, por eso saludamos a todo el hijo del arellano. Señores lo dejo todo, que me voy a ver al colo, parte de mi protocolo, si campeona hay uno solo, el arquerazo más los 10, le deposito toda mi fe, soy del colo hasta la muerte y después también. Cada fin de semana por el equipo que se ama, se ha mantenido en primera por ponerle garra, agarra esa copa que la vamos a levantar. Saben que el Albo es el más popular, desde Peña hasta Maipú, de Kilikura hasta la PAC. Saben que el Albo es el más popular, desde Arica a Punta Arena y de la Cordillera al mar. Saben que el Albo es el más popular, es un sentimiento que yo llevo dentro de mi corazón, el tetracampeonato libertador y la copa en Japón. Como nos va a recorrer de mis venas esta alegría y esta pasión, al saber que el Albo es el eterno campeón. Por eso te acompaño, buenas malas yo te apaño, 19 de abril, feliz cumpleaños. Por eso te acompaño, buenas malas yo te apaño y desde el cielo el arellano, feliz cumpleaños. Colo, colo es la pasión de toda una nación, yo te canto esta canción desde el corazón, desde la cuna al cajón, alentando en el tablón, la salguita en la región, haciendo historias. Teorias arena, sacan el fin del mundo y donde muy pocos llegan, esta bonita tierra agarrera, donde alentando al Albo pasamos todas las penas. Un sentimiento hermoso que heredamos por los padres de los padres de mi abuela, orgulloso por la historia de los tenas que recorren nuestras venas. Hoy destapo una botella, a nombre de Roberto y por el yegua que en el cielo nos esperan, me dicen dos mil caminos pa' llegar a la galera. Colo justo, colo puesto y sin la pera, cruzando cortillera, mar y tierra, descansando muchas veces tirado en la carretera y la frontera. Con mi madre preocupada, sin saber lo que me espera, porque sabe que a cualquiera mataría a policía en mi bandera. Por ella que casa siempre queda mientras que yo me aventuro, alentando a Colo Colo por todo el planeta. Colo Colo es la pasión de toda una nación, yo te canto esta canción desde el corazón. Desde la cuna al cajón, alentando en el tablón, las albistas en la región haciendo historia. Colo Colo es la pasión de toda una nación, yo te canto esta canción desde el corazón. Desde la cuna al cajón, alentando en el tablón, las albistas en la región haciendo historia. Agradecido del de arriba por cuidarme en cada gira Todas las veces que seguía el amor de toda mi vida misma Y que me bendecía cuando de casa salía Solo por ver en la cancha al equipo de mi alegría Aquí estamos con Horat uniendo fuerza con la 12 Porque aquí la garra grande y talentamos de menores Porque esta pasión traspasa muchas generaciones Hoy en día andamos alentando a niños en todas las poblaciones Porque más allá del fútbol y todas sus alegrías El tratar de dar valores y cuidar a la familia eternamente Agradecido por todas esas mamitas que un día me recibieron Con un plato de comida, pero también de la tía Que siempre se motivaba y demostraba su pasión Y los lienzos nos cocían para que pudiéramos mostrar en grande Que te hacemos el aguante, los piñolos altos de la galería Termino con un salud y unas quemadas pa'l cielo Por el loco llegó el Robertito que de aquí partieron Le mando un abrazo, cuiden al piño entero De la 12 punta arena, represento a los guerreros Colo, colo es la pasión de toda una nación Yo te canto esta canción desde el corazón Desde la cuna al cajón Alentando en el tablón Las albistas en la región haciendo historia Colo, colo es la pasión de toda una nación Yo te canto esta canción desde el corazón Desde la cuna al cajón Alentando en el tablón Las albistas en la región haciendo historia Nosotros somos las regiones Estamos activos hijos de puta y aquí no somos hueones Alentamos a colo, colo desde que éramos menores Reventando chucho hueco en toda la población Mi respeto a nuestro fútbol femenino Por los 14 triunfos obtenidos con cariño Perdón hoy día pido, si no siempre estuvimos Si la Libertadores como hechadas nunca le reconocimos Como en el 91 si lo hicimos Aguante la región, no hay fuerza coca que este pueblo está contigo Y tu banda de los muy mierda que siempre daremos el aguante De las 12 puntarenas nunca vamos a dejarte A loco Yegua, pizzería, estudio, alqueno Catalina que está en el cielo bendiciendo a los semilleros La familia de Roberto a todos los que aportaron su grano Y por colo, colo dan su cora Porque más que una pasión un estilo de vida Colo, colo es la pasión de toda una nación Yo te canto esta canción desde el corazón Desde la cuna al cajón Alentando en el tablón Las albistas en la región haciendo historia Colo, colo es la pasión de toda una nación Yo te canto esta canción desde el corazón Desde la cuna al cajón Alentando en el tablón Las albistas en la región haciendo historia Yo, 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 yo Es el turno de Colo, Colo Impresionante, todo un estadio Recibiendo a uno de los mayores Argentinos y los brasileños Señores, han quedado todos a la altura de un poroto Este recibimiento de Colo, Colo Yo soy colopolino Caramba de que era chico ¡Cachin, chine, chichin, chine, 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 chine ¡Cachin, chine, 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 Gracias.